Ahora, si ustedes quieren saber cómo restar columnas en Excel, es decir, restarle el resultado de esta columna, que serían gastos a mis ingresos, es muy fácil y muy sencillo. Estos nos sirven como para nosotros organizar nuestros gastos, ingresos y gastos en nuestra contabilidad mes a mes, muy fácil. Por ejemplo, nuestros ingresos es algo positivo, se lo vamos a restar a los gastos. Simplemente, ¿qué hacemos? Vamos a sumar toda esta columna, que es lo positivo, le damos aquí autosuma, enter. Luego, nos hacemos aquí abajito, le damos nuevamente autosuma, enter. Así que esto que es positivo, le queremos restar esto. Y el resultado lo queremos poner aquí donde dice saldo total. Aquí en saldo total, le damos igual y simplemente selecciono esta columna, luego menos, selecciono este resultado, le doy enter. Y aquí tenemos nuestro saldo total, así de fácil y sencillo. Recuerden suscribirse al canal, si les sirvió el video, comenten, denle un mega like y abajo en la descripción quedan cursos de Excel online para que ustedes lo revisen. Y muchas gracias.